En esta zona oscura, frente a la caleta de Vila Vila, la policía encontró el cadáver calcinado de una persona. Por las difíciles condiciones, no se pudieron realizar las diligencias y se suspendió el levantamiento del cuerpo. Según la policía, una llamada anónima informó sobre el hallazgo de un cadáver calcinado. Se conoció que el cuerpo pertenecería a una mujer. Avanzada la noche, llegó hasta la zona la fiscal para indagar sobre el hecho. El difícil acceso y la oscuridad no permitieron que la policía y la fiscal lleguen hasta la zona exacta donde se encuentra el cadáver. Ante este impedimento, se levantó un acta para constatar el hecho. Se conoció que alrededor del cuerpo existen huellas de un vehículo. Por eso la policía vigila la zona para que no se modifique la escena del posible crimen. La fiscal indicó que hoy se hará el levantamiento del cadáver.